Afortunadamente estamos revirtiendo esta situación y también en este último Consejo de Ministros hemos aprobado también la capacidad de los ayuntamientos para invertir su superávit, entre otras cuestiones para asuntos sociales, como la vivienda, que también está incorporado en el Real Decreto de Medidas Supervisionales. Porque los ayuntamientos, lejos de esa teoría de que es el déficit de las administraciones públicas, los ayuntamientos nunca tuvieron el déficit, los ayuntamientos tienen un gran superávit que hay que permitir que lo inviertan en beneficio de sus vecinos. Y eso es en lo que estamos. No se puede hablar de desarrollo rural y medidas para el medio rural en abstracto. Hay que hablar en concreto de medidas que se tienen que poner en marcha y de qué administraciones tienen la capacidad para ponerlas en marcha. Y no limitar los presupuestos ni limitar las capacidades de acción de las administraciones locales. Y dicho esto, y centrándonos ya en Villaviciosa, también aquí se están haciendo esfuerzos, por supuesto por la administración personal y por supuesto por el ayuntamiento, pero también por la administración general del Estado. Y bueno, se ha desatascado el tema del casino, vamos con el medio de la gente cultural, se están haciendo también las obras con la limpieza de los ríos y la defensa de las avenidas para que eso no sea una dificultad de desarrollo rural en el pueblo. La villa tiene unas enormes potencialidades, que nos ha dado por la amplia conectada a la departamento de Asturias, y por lo tanto es un sitio que hay que apostar y que tiene que formar parte del entramado, del desarrollo de Asturias. Y también puede ser un punto de anclaje entre el área central y el oriente de Asturias. Y un punto de intermedio de desarrollo regional de las riendas que es la cárcel de la Comunidad de Asturias. Ministra, como defensora de la sanidad pública, ahora donde aparecen partidos, parece que abogan justo por lo contrario, y ahí está Vox con esas medidas en las que parece que quiere apostar claramente en su programa electoral por la sanidad privada en detrimento precisamente de la sanidad pública. ¿Qué le parece? Bueno, yo el otro día en Extremadura que me hicieron esta pregunta les contesté que me alegra muchísimo, de verdad, y les felicito por la honestidad y por decir la verdad. O sea, no ocultar a la ciudadanía sus pretensiones sobre el modelo de convivencia, el modelo de Estado, el papel del Estado, el papel de la redistribución de la riqueza y también el papel de los servicios públicos, que son los que son capaces de hacer efectivos los derechos de ciudadanía en temas fundamentales como la sanidad, la educación, los derechos sociales. Y les agradezco de verdad, sinceramente, que digan eso y que para ellos el Estado tiene que tener la mínima expresión, la teoría de Adam Smith, de que el Estado solo tiene que atender a la defensa y a la justicia y a la política. Para nosotros el Estado tiene que ser un Estado fuerte, tiene que tener capacidad de atender a toda la ciudadanía, hacer efectivos los derechos constitucionales y asegurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio y en todas las personas independientemente de la actuación. Y esa es la base. Lo que lamento, dicho esto, lo que lamento es que otros partidos que persiguen lo mismo no lo digan abiertamente, porque el resto de partidos de la derecha están pretendiendo lo mismo, pero por la puerta de atrás, para no dar la cara. Están proponiendo rebajas salvajes de los impuestos, con lo cual la lectura directa es, y la pregunta que toca hacer, y a lo mejor les toca a ustedes también decir, qué servicios públicos van a recortar con esa bajada de impuestos. Ayer teníamos aquí, antes de ayer, al líder de Ciudadanos, diciendo que van a eliminar no sé cuántos impuestos de sucesiones, de votaciones. Yo les pregunto qué deben de responder, y sobre todo el candidato de Ciudadanos en Asturias, que es profesor o catedrático de Economía Aplicada, qué explica a sus alumnos sobre el carácter regresivo-progresivo de los impuestos. Porque estamos hablando de eliminar impuestos que son impuestos a la riqueza. Y si el Estado elimina los impuestos a la riqueza, estamos haciendo una política regresiva, no progresiva, y estamos poniendo en dificultades la financiación de los servicios públicos fundamentales. Yo me pregunto si en la universidad, cómo se explica el sentido de los impuestos y el sentido de cada impuesto. Y a mí, honestamente, me parece muy bien que Fox hable con sinceridad, y lo digo abiertamente. Lo que me parece mal es que otras derechas, otros partidos de la derecha, estén engañando a la ciudadanía con esa agencia de bajada de impuestos, sobre todo porque los que citan, y sobre todo, son los impuestos a la riqueza. Disculpe, ¿nos podemos poner un poco más para que esté entrando el sol? Está entrando, sí. Sí. Le decía que al final de la visita le quería preguntar sobre los temas tendentes a Alcoa. Y bueno, por otro lado, la charla, el martes se llega a un acuerdo, pero para la próxima temporada, ¿no?, para un reparto más que quitar. Bueno, Alcoa, como saben, en este último Consejo de Ministros hemos aprobado una de las medidas, que es el porcuato que se produce el estatus de la industria agresiva, de 91 millones de euros, una cuantía sin precedentes, si yo no voy a hablar de chillar en el ejercicio de los instituciones, porque hemos tenido muy escasa cuantía, 91 millones de euros para la adquisición de derechos de emisión de gases y de fin verdadero, de los cuales el 10% viene para Asturias. Y, hombre, también hay que recordar que el precio de la energía para la industria electrointensiva está en la media de la Unión Europea. Luego, ese argumento tampoco es muy refundible. Es, quizás, donde tenemos que seguir trabajando y mucho es en rebajar el precio de la electricidad, tanto de pequeños y bienes como de la ciudadanía, y en eso es lo que está trabajando el Gobierno de España. Por tanto, yo creo que el Gobierno de España está trabajando hasta el límite de sus capacidades y de sus posibilidades para que esta empresa nos deslocalice de Asturias y de Galicia, por supuesto, entre los dos sitios, y ofreciendo las posibilidades de ayudas y de medidas y de infraestructuras básicas como la situación de la energía para que pueda ser competitiva en nuestro país y en lo que a nosotros nos afecta, en nuestra comunidad autónoma, pero hay que decir las cosas como son. Y que yo le agradezco a la Ministra de Industria el enorme esfuerzo que está haciendo, sin precedentes, en ese ministerio, para evitar que haya una deslocalización industrial en nuestro país. Y respecto de la searda, bueno, se debatirá, pero quiero recordar también que estamos hablando del reparto de un incremento de cuota que desde el Ministerio de Agricultura se ha conseguido en una negociación dura y que se ha conseguido un incremento de la cuota. Como consecuencia de eso surge la polémica. Pero el problema de la distribución de cuotas no es de este Gobierno, como sabe muy bien. Está heredado del Gobierno anterior y ahora se va a abrir esta mesa para analizar cómo se están repartiendo las cuotas de la searda y que haya un reparto más justo. El acuerdo que se llevó la semana pasada o la última semana ha sido precisamente eso, tenemos que sentarse a ver cómo está esta distribución. Pero, hombre, hay que recordar por qué estamos aquí y cuál es la polémica. La polémica no es de ahora, es de antes. Es de un reparto muy injusto, heredado del Partido Popular, del Gobierno anterior y ahora se ha conseguido más cuota. Justo que hay un sistema de reparto desequilibrado. Y eso es lo que se va a trabajar ahora para evitar que ese reparto de las cuotas de searda estén desequilibrados en las comunidades del norte. Ministra, siguiendo un poco con el compañero y con la línea, con los temas de agenda y actualidad en Asturias, hemos conocido que ha habido otros brotes de sanfoneosis en la industria de la fea asturiana recientemente. Yo no sé si eso le preocupa, si hay alguna alerta para el consumo, si está preocupada por este hecho. Bueno, el asunto está absolutamente controlado y llevamos meses trabajando en este asunto. Fueron unos brotes virtuales en Francia y ese asunto, la industria lo tiene ya precisamente controlado. Esa tolva o el lado donde se producía está cerrada. Y bueno, llevamos meses trabajando en este asunto y esperemos que vuelva a haber porque cumplan perfectamente las condiciones y se evite cualquier riesgo porque es una industria también de importancia para nuestra habitación. Por cierto, sobre el problema divertido de este último barco, ¿hay alguna novedad con respecto a que pueda llegar a las costas? Lo que la información que tenemos es que no está llegando aún. No expongo de más información. Yo le quería preguntar por la reciente aprobación de la necesidad de los días públicos. Esa es una pregunta. ¿Qué te utiliza esto? ¿Posibilidad de saber? Bueno, es una ley que viene a actualizar toda la gestión de todas las políticas que tienen que ver con la salud de las estudias, tanto las funciones que tienen que ver con la asistencia sanitaria como también de salud pública y que impone el acento en asuntos que son muy importantes para la salud, no solamente la asistencia sanitaria, sino también la prevención y los otros determinados, determinados ideobientales, determinados sociales sobre la salud. Eso es muy importante. Y también, pues, que asegura, viene a ratificar el mapa sanitario actual, viene a ratificar la necesidad de los servicios públicos en el conjunto del territorio, en esta planificación caracterizada, que data ya de la década de los 80 y que estuvo muy ajustada a la ordenación territorial y a las características de la tradición. Y, pues, ya de esa planificación, pues, es que podemos presumir que tenemos servicios públicos en todo el territorio, en sus localidades muy pequeñas, y además ha incorporado una planificación específica en las zonas especiales de salud con unas características singulares que las estamos precisamente poniendo de ejemplo ahora en la estrategia que estamos haciendo de la nueva estrategia de atención primaria de salud en el conjunto del país. Por tanto, viene a ratificar esa planificación y a asegurar a la ciudadanía asturiana la accesibilidad a nuestro sistema, a nuestro servicio asturiano de salud, a nuestro conjunto de centros sanitarios que configuran el desastre. Bueno, vamos a ir ahora a la TN Obrero de Bienes, que es aquí cerca para que la ministra pueda conocer en directo las obras que se acaban de iniciar gracias también a que el gobierno central del Estado, el nuevo gobierno por fin está apostando por Villaviciosa, sabéis que estamos a recibir 800.000 euros, casi 200.000 euros con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento y Cultura y esta misma semana hemos recibido también la buena noticia de 200.000 euros, también en este caso del Ministerio de Transición Energética para ahorro energético del sistema natural público. Es la mayor inversión en ahorro energético que se haya hecho nunca por el Ayuntamiento de Villaviciosa, y va a suponer a su vez pues ponernos al día en esta materia tan importante como es el ahorro energético, el ahorro de consumo y también el ahorro económico para las agencias municipales porque va a suponer un ahorro muy importante en todo el sistema de la vida natural público. Yo quiero agradecer a la ministra que puede decir la voz de Asturias en el Consejo de Ministros que por fin algo estoy cambiando en relación al plazo del gobierno central con Villaviciosa. Llevamos dos años sucesivos, dos periodos de gobierno del Partido Popular, ocho años con inversión cero en Villaviciosa y se puede demostrar en el ministerio ni en sanamiento ni en lucha contra las inundaciones ni en los correos de la ría ni en demás y Villaviciosa necesita al gobierno central de aliado para cooperar y para solucionar las claves y en los sanamientos en todo el Consejo de Villaviciosa, todos los consejos de los proyectos que están empantanados desde hace más de ocho años y por fin vemos que hay máquinas trabajando en los aerobinares que llegan a utilizar los líderes para la zona de obreo, que llegan a utilizar los líderes para la obra energética y yo creo que es el camino y eso es lo que van a hacer a la ministra de derechos. Bueno, yo no lo dije pero supongo porque después de viernes espero que este viernes se han aprobado también las directrices para la estrategia contra el despoblamiento en España. Bueno, al principio comenté que en Asturias tenemos el problema aunque no tan intenso como otras comunidades autónomas pero bueno, también nos afectará este exceso. Gracias.